¡Suscríbete al canal! ¿Saben qué? Minda el perro. Ahora yo te digo esto. Hace diez capítulos que no aparezco. ¡Diez capítulos! ¿Me tengo que comer a alguien más? ¿Me avisan chicos? ¡Dale! Estamos grabando. Hola. El capítulo de hoy de Amor Reciclado es espectacular. ¿Quieren? ¿Lo vemos? Una historia que fue escrita En papeles de papiro Cuando bailábamos juntos Un acorio de Iripino En la esquina de mi barrio A las dos de la mañana Siempre pasa el basurero Y le pedí que se llevara nuestro amor Y hoy vengo a pedirte perdón Clic derecho al corazón Y elimino los archivos de pasión Tire mi corazón en un container verde Porque es... Un amor reciclado Hola señora Polo ¿Sabe para qué vivimos? Dejame a mí, dejame a mí Acá está la Dori Que está dispuesta a firmar los papeles De la sesión de la empresa Yeah, yeah, you, you Yeah, 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 you, you Yeah, yeah, you, you, yeah, you, you ¿Qué? ¿Un tema de los Beatles? Sacá los papeles para que los firme Y dame la valija con la taraca Lo que él quiere decir es que... Vos callate, yo ya sé lo que quiere decir Sentate No, quédate parado que es mejor Yeah, you, but first First First, first, first Certifiquei ¿Qué, qué, qué, qué? Ya sabemos Que esos Peter de los Polvorini Que te hiciste famoso Por aparecer en un reality de Covani Y encima fileteaba las camionetas Totalmente copeteado ¿Me entendés? ¡Dame la guita! Oh, yeah Clic drop the record memory De mal corriente Claro, tiene razón Lo decís sentado esto Ah, sí No, perdón, lo decís parado Cierto Mira si Dori Recobra la memoria No va a recuperar la memoria En el capítulo 41 Muy leve la recupera Yo ya me lo harí todo Y vos dame la valija con la tarasca ¿Dónde la tenés? Ahí, ahí la tenés Mira, dame Toma Chao, gracias Perdón Ustedes son brunitos Vos tenés que venir a grabar esta escena conmigo Ah, sí Pero lo que estoy haciendo Listo, arranco la escena sin vos Me estaré perdiendo algo importante Sabía que yo no me acuerdo Si tenía que hablar en esta escena Mono, ¿vos sos de acá? No, soy de Plutón Vas a venir acá a hacer un reconocimiento previo A ver si vale la pena invadir la tierra, viste? Digo, si laburás acá en el estacionamiento No, vengo a secar los trapos que se mojan en la casa de mi vieja Mirá, mirá, mirá Decime cuánto son dos horas 120 minutos por abajo de las patas, más o menos, no sé No me lo digas en minutos, decímelo en plata No sé, ¿cuánto tiempo estuviste, querido? No tengo ni idea Decime más o menos Qué auto me puedo llevar Mirá, tengo un Franklin para vos Perfecto, tomá Llévate este Si te interesa, es un modelo 93 De color azul Anda a los santos piques Esa gas, pero se la banca ¿Cuál es? Aquel, llévatelo Bien, gracias Llévatelo tranquilo Total no es mío Me chupa bien un huevo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Vos estás estacionando los autos? No, si estoy revoleando el trapo porque me creo las oles Ah, ¿me lo podés cuidar? No, se lo doy a mi vieja para que se vaya a hacer las compras con mi abuela Sí, te lo voy a cuidar Perfecto, ¿te tengo que dar la llave? No, el auto me tiene que dejar Ah, ¿y no sabés si me lo pueden rayar? Bueno, si te lo rayan te lo mando al psicólogo y te lo devuelvo como nuevo Quedate tranquilo Perfecto ¿Qué opinas? Dale, por favor cortala que corre riesgo mamá Sí, es verdad, mi mamá corre riesgo ¡Mamá! Miami Mata chico de peste Toma flaco ¿Qué mierda? ¿Qué es ese ruido? No... ¡Pibe! ¿Vos qué hacés en el baúl? Te estaba chequeando que la rueda de auxilio sea de neumáticos Raúl Neumáticos Raúl, las mejores cubiertas con cámara y sin cámara, recapadas y nuevas Confiá que tu auto tenga neumáticos Raúl ¡Ven, ven, ven! ¡Qué novela rara, por Dios! Ya está, está, vamos, ya, porque se me cae el ritmo de la novela Dale, dale, porque viniste por el volo de actores o no viniste por el volo de actores No, vine a chiviar mi obra, en Trelle Show, una comedia preciosa, no sabes lo que es Tendrías que venir, Teatro Ludez, 22, 30 horas, viernes y sábado, preciosas Vení por acá que nos van a cobrar a todos esto, vení Un amor reciclado